Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la última palabra del Señor, encontrándose ya en el Gólgota colgado de la cruz. Es un momento solemne, es un momento verdaderamente donde se cumple justamente la profecía de Isaías, que profetizó que aquel que vendría a darnos la vida para que tengamos vida, llegará el momento en que la humanidad entera, los poderes de este mundo, el poder de las tinieblas, del pecado, se ensañaría contra Él, lo desfigurarían de tal manera justamente que sería como un guiñapo que no tendría ni siquiera la apariencia de hombre. Ahora Jesús está colgado en la cruz. Después de un largo camino, la vía dolorosa, después de una sentencia, después de un pueblo que le aclamó Osán al hijo de David, y ahora Viernes Santo le aclama, crucifíquenle, crucifíquenle. El inocente, el que no tenía pecado, ahora tiene que cargar con todo el peso de la humanidad. Razón tenía Él justamente cuando llegó a Getsemaní y allí verdaderamente entra en oración, en comunicación con su Padre, siente miedo, porque nos miró a cada uno de nosotros justamente la ingratitud, lo que haríamos, en que en definitiva su muerte verdaderamente redentora pues no tendría esa acogida entre nosotros. Y por eso sintió miedo y hasta sudó sangre y agua. Pero ratificó nuevamente lo que era su gran ideal, la misión que el Padre le había encomendado, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Ahora Jesús está colgado en la cruz. Una escena maravillosamente triste, patética, podemos decir. Allí junto a la cruz está su madre y está Juan. Ha pronunciado varias palabras, Tengo sed. Mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Y sabiendo que llegaba también su último momento, justamente él mismo va a ratificar un elemento muy importante. Cuando Jesús inició su ministerio en Cafarnaún, su tierra, en aquella gran sinagoga, la primera manifestación, el primer mensaje que va a dar a la humanidad justamente es la misma palabra con que terminará también su vida en esta tierra. En Cafarnaún, él simplemente va a decir, Dios es mi Padre, pero también Padre de ustedes. Y en ese momento va justamente a decirnos de que todos tenemos el mismo Padre y por lo tanto que nosotros somos hermanos. De ahí verdaderamente es un gran mensaje, la paternidad de Dios. Y si somos hermanos porque tenemos el mismo Padre, tenemos que amarnos, querernos, valorarnos. Y va a ser lo más difícil en la vida cristiana saber que cada hombre, cada mujer es nuestro hermano. Por eso él mismo va a decir, antes de ir a la cruz, cuando sea elevado, entonces atraeré todos hacia mí. Un simbolismo maravillosísimo en que Cristo muere con los brazos abiertos para que se cumpla esta profecía que Él mismo justamente nos dejó. Cuando sea elevado, atraeré todos hacia mí. Y desde la cruz justamente entonces el Señor va a hacer de todos los pueblos y naciones una comunidad de hermanos. Que tengamos como única ley la ley del amor hasta los enemigos. Que todos tengamos el mismo título y es que nosotros somos hermanos. Para que vivamos en una actitud que nos haga grande a todo, que es por la capacidad que tengamos de servir a los demás. Y con esos signos justamente entonces podamos cumplir el objetivo, la misión, la utopía que Él vino a traernos. Que es hacer presente naturalmente las señales de su reino. Y el reino se hará presente donde quiera que cualquier ser humano practica la justicia, la santidad. Donde nacemos hermanos de los demás para que vivamos en la paz. Por eso Jesús ahora que comienza su ministerio en Cafarnaún, repito, diciéndonos que Dios es su Padre que también Padre de nosotros, ahora terminará también su vida mortal como hombre, no como Dios, porque Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero como hombre se sometió justamente a los rigores de este mundo. Se hizo igual que nosotros, menos en el pecado. para padecer y sufrir para poder entendernos. Y ahora sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Clama a su Padre. Es decir, le está diciendo justamente ya misión cumplida. Todo lo he hecho justamente para hacer tu voluntad. Aquella misma palabra que a los 12 años le va a decir también ante los doctores a su madre María en el templo. ¿Por qué me buscan? No saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Y por eso Jesús ahora nos va a dar un mensaje maravillosísimo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, llamo nuevamente a su Padre. Clama a Él. A la vez también podemos decir que hasta se alegra a pesar del sufrimiento porque ha hecho la voluntad del Padre hasta el extremo. Entregó su vida y muerte en cruz para darnos la vida. y de ese modo justamente entra un valor muy importante y es lo que llamamos la confianza que Él tiene ante su Padre. Padre, en tus manos en ti pongo mi confianza. Es decir, me entregaste una misión, podemos decir ahora misión cumplida. Si la confianza que un ser humano tiene que tener para que de esa manera podamos avanzar y podamos crecer. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí tenemos justamente esa realidad profunda de la fidelidad de Jesús. Es decir, que entrega verdaderamente hasta la última gota de su sangre para que ciertamente se cumpla la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Dios quiere nuestro Padre que todos los hombres y mujeres se salven y lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. ahora llegado justamente en que el poder de las tinieblas del pecado no tendrán la última palabra sino la victoria justamente que nos da Cristo con su muerte en la cruz y por eso nos va a decir también a nosotros no deben nada. Cristo murió en la cruz y ahora sus últimas palabras Padre en tus manos encomiendo mi espíritu para justamente pagar eso que nos separaba de nuestro Padre que nos separaba el uno del otro es decir la realidad del pecado y eso es una preparación ya para el momento supremo es decir el momento supremo que será la victoria de la resurrección donde el mismo Señor vencerá la muerte por eso estamos en este Viernes Santo recordando siempre este acontecimiento recordemos que no es simplemente una historia sino es una llamada un mensaje especial donde el Señor nos recuerda a todos nosotros justamente su gran entrega generosa su amor profundo ya no le llamo siervo ustedes son mis amigos y es amigo aquel que es capaz de dar su vida por el otro Jesús que entregó su vida por ti por mí exactamente para que usted y yo también tengamos la misma actitud de amar servir perdonar vivir en comunidad vivir en comunión con los demás que seamos capaces también de ser grande por esa capacidad que tengamos siempre de servir a los demás que este tiempo especial esta semana santa este trido pascual que acompañamos a Cristo subiendo a Jerusalén que nos sirva justamente para vivir intensamente el poder o escuchar lo que escucharemos mañana justamente porque buscan entre los muertos al que está vivo Jesús resucitó está vivo y está en medio de nosotros por eso Padre en tus manos encomiendo mi espíritu última palabra del Señor para el mismo tiempo última llamada para ti para mí para nosotros para que hagamos un esfuerzo por vivir más intensamente nuestra fe porque necesitamos justamente con nuestra vida con nuestro cambio con nuestras actitudes con nuestro poner en ejecución nuestra fe ir construyendo un mundo diferente que las familias se unan cada vez más que padre y madre se quieran se amen se ayuden que papá y mamá verdaderamente entiendan que tienen una gran responsabilidad frente a los hijos y de ese modo entonces podamos ir creando una familia muy unida y desde la familia entonces seguir avanzando y creciendo para la sociedad que en definitiva tanto necesita hoy de la presencia del Señor por eso quiero terminar esta palabra padre en tus manos encomiendo mi espíritu para que ese mismo espíritu que dijo Cristo como última palabra antes de partir la casa del padre que también usted y yo la tengamos en nuestra diócesis ahora que estamos viviendo este hermoso plan quinquenal estos cinco años justamente dedicado a promocionar unificar llevar la buena nueva a las familias familia que reza unida permanece unida a la vez también para que la niñez la adolescencia y la juventud encuentren en su propia familia en sus padres el amigo el hermano el que le da justamente ese sentido de ternura de cariño de paz de amistad y de cercanía que también todos nos decidamos justamente a una gran formación y la formación consiste hacer la voluntad del padre como Cristo hizo la voluntad del padre y de ese modo entonces tengamos las vocaciones que necesitamos y así crear también una diócesis fuerte que honre que alabe bendiga en sus personas en sus familias en todo lo que hacemos la presencia del Señor que el Espíritu Santo nos fortalezca que el Espíritu Santo nos llene de paz y de alegría nos dé su poder nos inspire para que nunca nos cansemos jamás de nosotros realizar el bien bendiciones especiales para usted para su familia para nuestra diócesis y también para nuestro país